Algo especial hiciste en mí Preso estaba yo, hoy soy libre en ti Ciego estaba y me perdí, mas hoy puedo ver Aleluya, Aleluya Un testimonio soy, mi Dios sigue obrando hoy Él todo lo puede hacer, créelo, créelo Algo sin igual hiciste en mí Yo era un criminal, hoy soy justo en ti Mi destino era morir, lo hiciste por mí Aleluya, Aleluya Un testimonio soy, mi Dios sigue obrando hoy Él todo lo puede hacer, créelo, créelo Un testimonio soy, mi Dios sigue obrando hoy Él todo lo puede hacer, créelo, créelo Y hoy camino, hablo, vivo y canto, Aleluya Jesús salva, sana, sigue vivo, Aleluya Y hoy camino, hablo, vivo y canto, Aleluya Jesús salva, sana, sigue vivo, Aleluya Aleluya Un testimonio soy, mi Dios sigue obrando hoy Un testimonio soy, mi Dios sigue obrando hoy Aleluya Y hoy camino, hablo, vivo y canto, Aleluya Jesús salva, sana, sigue vivo, Aleluya Jesús salva, sana, sigue vivo, Aleluya Y hoy camino, hablo, vivo y canto, Aleluya Jesús salva, sana, sigue vivo, Aleluya Evidencia soy, que Dios es real Un milagro soy, me dio sanidad Ven y encuéntrate con Él, te cambiará, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, gloria al nombre de Jesús Gracias, gracias Gracias, gracias